Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Roberto y este es El Poder de la Cadena. El día de hoy platicaremos sobre las diferentes marcas de motocicletas que existen. ¿Cuál es mejor? Este tema es delicado, sobre todo para usuarios cegados por la pasión de ciertas marcas. Trataremos de abordar el tema de forma imparcial, considerando un estudio realizado por Consumer Reports en Estados Unidos durante el 2014 y el 2015, en donde se abarcaron las marcas más populares en dicho país y considerando la propiedad del vehículo por al menos 4 años. ¿Qué marca de motocicletas es mejor? La respuesta en realidad depende del usuario. Si le preguntas a un Ducatista, seguramente te dirá que su moto es la mejor, simplemente porque es tan exclusiva que no la ves en cada esquina de la ciudad, mientras que esta respuesta le parece algo incoherente a un usuario de Yamaha, pues para él es mejor un vehículo más comercial, que cuente con disponibilidad de piezas sin problemas y con un precio más razonable. Otros motociclistas consideran el modelo que casi todos tenemos en mente, y sería que la mejor moto es la que menos problemas presenta. Pero no necesariamente es el modo más común de tomar este razonamiento, pues otros consideran que es mejor una moto que te tenga satisfecho con su diseño, aunque presente problemas continuamente, o que es mejor la marca que piensa en la comodidad de los conductores. En fin, como se pueden dar cuenta, no es tan sencillo decir qué marca es mejor. Por eso, el estudio de Consumer Reports abarca tres aspectos a considerar para que cada usuario decida qué marca es mejor para él. Los aspectos a considerar son Confiabilidad Satisfacción Comencemos con los resultados de las motos más confiables, en donde el estudio realizado arroja que Yamaha es la marca más confiable, con sólo un 11% de fallas en sus vehículos. La sigue Suzuki y Honda con un 12%, después Kawasaki con un 15%, Victory con un 17%, Harley con un 26%, Triumph con un 29%, y al final, las motos que más fallan sería Ducati con un 33% y BMW con un 40%. Las fallas más comunes en estos vehículos son el sistema eléctrico, en los accesorios, en los frenos, el sistema de inyección, el clutch, y en los paneles plásticos del vehículo. Las fallas menos comunes son en el sistema de conducción, en las válvulas, en la suspensión delantera, en el sistema de enfriamiento, en los pistones, y en la transmisión. Dicho esto, podemos decir que las marcas japonesas, sin lugar a duda, son las más confiables que existen. Ahora hablemos del aspecto de la satisfacción. Un cliente contento es un cliente que vuelve. Y no solo depende de que el producto no falle, sino de cómo la marca toma las medidas adecuadas para satisfacer a sus usuarios. Las marcas que tienen más satisfechos a los motociclistas son Victory, en primer lugar, con un 80% de clientes que volvería a comprar la misma marca. Después, Harley, con un 72%. Honda, con un 70%. BMW, con el 68%. Ducati, con el 66%. Yamaha, con el 65%. Triumph, con el 63%. Kawasaki, con un 59%. Y por último, Suzuki, solo con el 58%. ¿Pensaban que los motociclistas más satisfechos eran los usuarios de Yamaha por ser la marca más confiable? Pues resulta que eso no basta para ser la marca que todos buscan. Al parecer, Yamaha tiene mucho camino que recorrer para mejorar su servicio al cliente. Por último, veamos qué motos son las más incómodas que existen, pues el estudio trató de marcar a todas las marcas, pero muchas de ellas tienen modelos tan diferentes que es casi imposible decir que son incómodas o cómodas. Para ser justos, el estudio se concentró solo en las marcas que consideró completamente anti-ergonómicas en todos sus modelos y demostró que las motos más incómodas son Ducati, en primer lugar, después Kawasaki, Suzuki y por último, Triumph. Las demás marcas no se encuentran en la lista porque cuentan con modelos incómodos y sumamente cómodos, lo que hace imposible calificarlas negativamente. Este último aspecto de comodidad es un punto muy difícil porque debemos considerar que la comodidad es relativa a cada persona, tomando en cuenta sus costumbres, su físico, su tipo de conducción y los tipos de viaje que realiza. Espero que el acercamiento a estos tres aspectos los ayuden a decidir qué marca de motocicleta es mejor para ustedes. Recuerden que el precio no se incluyó en la lista porque puede variar demasiado dependiendo de la región en donde nos encontramos. Pero, evaluando lo visto en el video, les será más fácil tomar una decisión final. Gracias por el tiempo que se toma para ver mis videos. Recuerden que estamos en contacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!